Hay quienes sostienen que el éxito se obtiene en la cima, otros están convencidos que es en las segundas oportunidades. Hugo Rodríguez, el alpinista mexicano que sobrevivió una noche en el Everest a 8600 metros de altura, lo sabe y lo sabe bien. Responde a un tema de sobrevivencia, no sé si esto hubiera sucedido en el caso de haber llegado a la cumbre y haber bajado como normalmente sucede, pero lo que sí me marcó fue toda esa noche, fueron 34 horas de permanencia en más de 8000 metros de altura. ¿Pensó que se iba a morir en algún momento? En un momento sí, cuando justo estando en el paso Hillary que está a 60 metros de la cumbre, que ya no pude seguir, que me quedé tirado, ya no tenía energía ni para estar de pie, ahí pensé que ya no iba a poder vivir más, pero no me entró temor porque tenía todavía esa euforia y esa satisfacción de haber llegado a la cumbre. Después cuando me quedo dormido y se entiende que uno no se debe de dormir en la montaña, menos a esa altitud y sin oxígeno porque ya no despierta, los signos vitales van descendiendo y entonces se queda uno dormido, se muere. A las dos horas me desperté y ahí fue quizá el punto en donde mayor preocupación tuve de morir. En la siguiente hora y media, digamos, fue el mayor esfuerzo creo yo que tuve que hacer. Traté de bajar algunos metros y sabiendo que venía la noche, que iba a haber tormenta, que era muy fácil confundir la nieve y el hielo por la oscuridad y si uno pisa el hielo se va 2.000 metros para abajo. Ahí fue la decisión de quedarme alrededor de los 8.600 metros, tal vez un poco más. A 20 años de ese suceso, Hugo, quien además en dos ocasiones ha cruzado a nado el Canal de Mancha y en tres momentos ha llegado al techo del mundo, reconoció que la noche en que quedó atrapado en una tormenta sin poder hacer su descenso, comprendió la vida desde una perspectiva distinta. Al día siguiente fue difícil bajar porque ya no tiene una energía y probablemente entra en un proceso, como no hay oxigenación en el cerebro, de irracionalidad, tal vez, no lo sé, de estar en otra faceta, más allá de lo material. Probablemente fue una mera alucinación, eso no lo sé. Pero ahí fue en donde viví algo muy, muy distinto que me hizo entender que no solamente somos cuerpo y mente, sino que hay una parte espiritual muy fuerte que tenemos, independientemente de las religiones. Y cuando regreso y me doy cuenta que había sido privilegiado de llegar a la cumbre, pero sobre todo de estar con vida y de no haber perdido los pies, ni las manos, ni la nariz, pues que eso me debía de hacer recapacitar sobre muchos temas. Fue entonces que aquella noche en que locobijó la montaña decidió convertirse en un agente de cambio y se inició como promotor de la ética, los valores y la sustentabilidad individual, así como un férreo custodio de la naturaleza a través de su fundación, México en la cima del mundo. La fundación fue la respuesta para que las tres expediciones no murieran después de hacer las tres expediciones. Y entonces la fundación hace como una respuesta al tratar de alargar la vida de esas tres expediciones, pero ya con un contenido totalmente educativo de formación cívica, ética, de sustentabilidad, de tratar de generar propuestas, de generar contenidos. Lamentablemente lo tengo que decir, hace 20 años, en 99, nosotros salimos con este tema de rescatar nuestros valores como mexicanos, valores universales. Y ahora veo que lejos de estar mejor, creo que estamos peor. Parece que hay mucho interés porque las cosas sean diferentes, pero no damos ese paso, que es muy grande, pero se tiene que dar del celular a los hechos. Gracias. Gracias.